Colombia De pájaros, de pájaros, hay de agua Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Vete a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Vete a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo te quiero Yo te doy Oye Mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Ahí está Caliente Caliente